Señor Kevin, bienvenido a mi casa, ponte cómodo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Pues mira, muy bien. Hoy he visto que esto se asemeja un poco a Canarias, ¿no? El calor que está haciendo aquí. Madrid te hace mucho calor, ¿eh? Sí, sí, sí. Madrid te engaña, tío. ¿Qué tal todo? ¿Te queréis presentar un poco? Pues bueno, mi nombre es Kevin Hernández, soy un chico canario que empezó en el mundo del fitness hace no mucho y me di más a conocer, o mi faceta que es más conocida en redes sociales es por ser un culturista natural de la WNBF y bueno, en el año 2021 fue donde me hice más conocido, digamos, en los campeonatos. Precisamente la primera pregunta es hablar un poco sobre tu palmarés, porque tú ¿cuánto tiempo llevas entrenando? Yo llevo entrenando, a ver, siempre he hecho deporte desde niño, pero lo típico, ¿no? Fútbol y tal. Y ya con 14, 15 años me apunté a la lucha canaria. Ahí estuve 10 años luchando. Y bueno, ahí aprendí muchísimas cosas y se curtió mi personalidad, digamos, también con la lucha canaria. Eso tuvo mucho que ver en mí. Y nada, después empecé en el mundo, bueno, lo compaginé un poco con el mundo de las pesas, pero yo entrenaba muy mal. Entrenaba a lo mejor un día, dos días a la semana y no me dedicaba tanto a esto. Hasta que un punto de inflexión en mi vida en 2018, bueno, finalizando 2017 ya, me lesioné, me partí el peroné luchando y ahí dije, ¡buah! Pasé unos meses un poco malos, porque también dejé la relación con la que era mi novia en ese momento. Y dije, bueno, lo típico, ¿no? Ahí nací un culturista ya. Y dije, bueno, me voy a apuntar en el gimnasio cuando vuelva y quiero volver más fuerte que nunca. Y bueno, y empezó un poquillo así a... O sea, pero querías volver más fuerte para tu propio deporte, para la lucha canaria, ¿no? Sí, para la lucha canaria y bueno, y mejorarme físicamente, porque sí es verdad que los cuatro meses que estuve con la lesión, la verdad que me vi muy mal. O sea, me vi muy flaco, perdí creo que 7 o 8 kilos. No hice nada de deporte, no comía muy mal. Y me vi tan mal físicamente que dije, esto tiene que cambiar y bueno, ahí empezó la motivada ya. O sea, ¿2021 fue tu primer año donde competiste de forma natural? Bueno, eso hay que matizarlo. Sí, de forma natural siempre. De forma natural siempre, pero en el 2019 debutaste en la ICBB. Sí. Y luego te preguntaré algo, si te ha generado algún tipo de polémica a todo lo pasado, ¿no? También. De gente que dijo, si estuvo en ICBB, no, porque siempre se da por hecho que en ICBB si vas es porque, pues bueno, se da por hecho, ¿no? Y es como, bueno, puede haber gente que va en peores condiciones, ¿no? En ese sentido, en desigualdad de condiciones. 2021, te metes en las asociaciones de culturismo natural y te conviertes, lo voy a decir de memoria, campeón de España en ligero, culturismo ligero, campeón de España absoluto y campeón del mundo en culturismo ligero. Profesional, sí. Claro, te hiciste pro en el momento que te hiciste campeón de España, entiendo. Sí. O sea, pero campeón de España, campeón absoluto de España y campeón del mundo pro. Es que fue una... Sí, sí, es que fue, o sea, yo no lo asimilaba. Claro, y era como tú, quiero decir, en redes sociales quizás todavía ni siquiera das muy conocido en España. No, 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 tendría, no sé, 6.000 seguidores o algo así, no recuerdo muy bien. Es que fue algo muy... fue todo como muy rápido para mí, ¿sabes? Yo pasé de no ser muy conocido, solo se me conocía un poquito en la IFBB, Canarias, rollo así, de los años que había competido y demás. Y cuando fui al campeonato de España, pues ya ahí subiendo cositas y demás, etiquetando la WNBF, España y demás, pues me fueron conociendo un poco más y a partir del campeonato, vamos, yo iba con intenciones de intentar quedar entre los cinco primeros. Humilde todo el tiempo. No, no, en serio, dije yo, hay un nivel brutal y lo había, un nivel increíble. Y yo dije, quiero quedar entre los cinco primeros al menos y si puede ser entre los tres primeros para poder ir al Mundial en Estados Unidos. Era algo que, como había ido Adri, como había ido Iniesta, ¿sabes? Yo los tenía yo de referente y los tengo todavía de referente y para mí era una motivación terrible, ¿no? Y yo decía, si lo hago bien, a lo mejor puedo ser competitivo y tener posibilidades de quedar, pues, en esos puestos. Y para mi sorpresa, ¿qué fue? Que fui al campeonato de España y en el peso ligero, pues, gané la categoría. No me lo creía. Yo era, ¡fuah! De más de, creo que eran 13 atletas en esa categoría y muy, muy fuertes. Son bastantes. Al final, pues, por la tarde ya luego nos tocó presentarnos a todos en el absoluto, que era yo campeón de peso ligero contra el campeón de peso medio, campeón de peso semipesado, campeón pesado, que era Roberto Morosi. Claro, que cuando es eso de todos contra todos, en teoría, el ligero debería tener como desventaja, ¿no? Depende. En el culturismo depende porque, por ejemplo, puede salir alguien que me saque a mí 20 kilos, pero a lo mejor, aunque me saque 20-15 kilos, si yo tengo la cintura más estrella, tengo mejores formas, a lo mejor el otro tiene más peso y más masa muscular, pero de peor manera distribuida, y ahí lo que se ve, lo que se busca es la proporción, físico bonito, el más completo. Sí, pero equidad y paridad, si te saca 20 kilos, ahí es cuando ya la llevas jodida. Sí, hombre, si tienen la misma forma y uno le saca 20 kilos al otro, sí. Por eso que en dosis estás en desventaja. Sí, 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 habría que verlo así. Pero te digo, esto al final, el culturismo lo que mandan son las formas, tío. Y nada, al final me salió increíble. Yo cuando vi que me presentaba con Sergio Blanco, que este año volvemos a competir otra vez. Le conozco en persona, un encanto, ¿eh? Sí, sí, no, no, es brutal. Yo me llevo muy bien con él y este año volvemos a competir y me ha sido una ilusión terrible también. Es un amigo muy grande que yo saco de aquí del culturismo. Y bueno, me tocaba con él y yo decía, ¡buah, qué pasada! Mira el físico más completo que había ese día allí. Luego eso, estaba Rafa Tellez, Roberto, estaba también Chef Mario, que quedó tercero en el Mundial también. ¡Buah, un nivel terrible! Al final salió todo bien y quedé campeón absoluto. O sea, ahí yo no me lo esperaba, ¿sabes? Para nada. ¿Y qué crees que te hace tan especial? Porque ahora has señalado tú lo de las proporciones, has señalado tú... Yo creo que un cómputo de todo, a lo mejor. Eres completo. Yo creo que puedo ser un culturista completo en cuanto a que intento ir siempre lo más seco que pueda. Y yo, en proporción, viendo los demás y cómo está el nivel y demás, y a nivel mundial, yo salgo seco, o sea, comparándome con ellos. Entonces, salgo bastante definido. La muscularidad también, más o menos, para mi categoría, de peso ligero, voy musculado también. Y después, pues las formas, las proporciones. La cintura, más o menos, no la tengo muy estrella, pero tampoco es muy ancha. Tirando a estrella, los hombros redondos, la simetría más bien que puedo tener al final de todo el conjunto del cuerpo. Tienes algo de brazo, la verdad. Sí, 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 debole. La madre que lo parió. Tiene más brazo que cabeza el tío. Tiene 42 centímetros de brazo. Y medio, y medio. Ese medio se nota, ¿eh? En una persona de 1,67, que muchas veces la gente olvida eso, y eso es sumamente importante. Porque al final, tu brazo es corto. Claro, 42 centímetros en un brazo corto, joder, cómo luce eso, ¿sabes? Si le pones 42 a un tío de 2 metros, parece un fío. Claro, la forma lo son todo. Aparte, la inserción... Yo tengo la inserción del hombro también muy marcada. Claro, al final es que el culturismo es ilusión. Es como una ilusión al final. Yo, a lo mejor, de salir en España, en Mallorca, salía en 75 kilos y medio el mismo día que competí. Y ahí parecía como que pesaba 10 kilos más de lo que tenía. Y es todo visual, ¿sabes? Eso me pasaba mucho a mí con Adriel Airlines, tío. Que cuando le veía en fotografías, en vídeos y tal, definido y tal, y decía, joder, es que parece un tío de 95, definido. Es muy... Es una pasada lo que luce, ¿no? El músculo definido, las proporciones... Adriel tiene muy buenas proporciones también. Adriel luce muy grande, tío. Luce mucho, ¿verdad? Luce muy grande. Sí, porque incluso en esas veces, no sé si pesaba en torno a 70 y algo. Sí, sí, sí. Y era aparentada a 90, tío. Sí, sí, sí. Y encima tiene un cuerpo muy bonito, tío. Muy simétrico. Y nada, con esto te venía diciendo también el saber enseñarte, el tener actitud, todo eso, pues también yo creo que me hace, o al menos yo lo intento, tener actitud o demostrar eso cuando estoy posando, ¿sabes? Convinción, ¿no? Sí. En plan, estoy aquí... Que decir, estoy aquí y de verdad que me lo quiero llevar, ¿sabes? Como tener ese hambre, ¿no? Esa gana. Sí. Y yo creo que a lo mejor eso es lo que me puede hacer especial, digo yo, un conjunto de todos. No hay nada que vaya por encima de otro. 2019, tu debut en el culturismo como tal fue en la IFBB. ¿Cómo fue? Y luego, si te supuso algún problema a posteriori. Pues mira, mi debut en 2019 fue como Memphisic, hostia, porque no tenía las piernas... No, no tenía piernas. Viviendo en Canarias, ser playa en cuenta, ¿no? Y no, aparte porque no las entrenaba bien, nunca en mi vida me habían enseñado a entrenar piernas bien tampoco, ni tenía un recorrido completo en sentadillas, prensa, todo esto tiene mucho que ver, tío, la técnica. Y la pierna es muy importante en la lucha canaria, ¿eh? Sí, también, también. Es muy importante. Sí, sí, sí. Si ha quedado algo seguro que te vino bien, ¿eh? Sí. Algo de base te tuvo que dar de cojones. Sí, 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 no, la lucha canaria al final te trabaja el cuerpo completamente. Claro, claro, al final son los pilares, son los cimientos del equilibrio. Exacto. Bueno, pues, te digo, 2019 me bebían muy mal las piernas y dije, buah, voy a tener que ir a Memphis porque no me veo yo en culturismo, ¿no? Y al final, mira, fui diciendo, hostia, tiene que haber un nivel increíble. Y lo típico, esto le pasa a muchos culturistas, ¿vale? Yo fui al pesaje y yo empecé a ver a todos mejor que ellos. Sí, es típico. Dios, qué fuerte, tal. Mira aquel que seco. Y yo empecé a verlos a todos mucho mejores que yo. Sí. Y al final, le decía a mi preparador en ese momento. Vámonos para casa. No, le decía, Dios, están todos muy bien, están mejor que yo, tal. Me miraba y decía, cállate, Kevin, cállate ya, venga, tal. No sé qué, que si estás mucho más bruto que ellos, tal, ya verás, tal. Y al final, viendo después los vídeos y las fotos, es verdad que estaba, me veía yo más, digamos, más compacto, ¿no? Y por eso tampoco me vino bien el tema de Memphis. Sí, mi primera competición, de todas maneras, quedé segundo. O sea, subcampeón de Canarias, del Jóvenes Promesas de Canarias, en mi primera competición de todas. Pero, ¿y por ejemplo, tú crees que competiste contra gente que utilizaba en aquel momento? Yo sé que sí porque, no es por nada, pero había gente ahí a mi lado que tenía ginecomastia y demás. Pero no eran más grandes que yo, te digo, no tenían tanto tamaño porque... Se puede utilizar y no hacer las cosas bien, o se puede utilizar y no tener la mejor de las genéticas. Exacto. O sea, después son varias cosas. Yo siempre lo digo, es como a veces el hater promedio, ¿no? Que me dice, no, porque he estado 20 años topándome y nunca he estado así como tú. Bueno, es que no... No es por ser prepotente ni nada, pero es igual que, yo qué sé, a lo mejor llevas jugando 30 años más que Messi y nunca fuiste igual. O sea, es que no puedes comparar a nadie. 20 años emprendiendo y fracasando en todas estas empresas y es lo más, se han tenido que regalar. Exacto. Un caballo es un caballo y un burro es un burro. Y un burro, si tú lo dopas, pues lo convierte en súper burro, pero no es un caballo, nunca sabes eso. O sea, al final... Mira, lo que le venía comentando fuera de cámaras es que creo que estáis haciendo una buena labor en el sentido de, como esos límites mentales que quizás había, ¿no? Que yo lo reconozco de haberlos tenido, como que se están expandiendo, desbloqueando, ¿no? Sí. Se está subiendo, aumentando ese listón que se tenía, que yo creo que hace unos años, y yo, en tono en mea culpa, yo soy el primero, estaba muy bajo realmente. Quiero decir, en redes sociales, en plan, no se puede estar grande y definido, en plan, de forma natural, ¿no? Sí, sí, sí. Como que nos limitábamos demasiado y creo que estáis haciendo un trabajo espectacular en ese sentido. Sí, tío. Ahora date cuenta que antes competían muy pocas personas también y, por ejemplo, en WNBF, ¿no? El primer año creo que compitieron 60 personas o algo así, 60 competidores. Este último año no sé si fueron 250 o no sé cuánto. Entonces, cada vez, al haber más competidores, también hay mejores genéticas que van saliendo, ¿no? Y también se van haciendo las cosas mejor año a año, ¿no? Se va viendo que ya no hay que cortar el agua, no hay que cortar la sal, no hay que hacer este tipo de protocolos que no vienen bien cuando te estás preparando de manera natural. Y queda todo esto, pues que ya también vamos siendo más los que vamos demostrando que a nivel, que siendo natural, pues llegar a tener un cuerpo muy competitivo, muy fuerte, muy seco. Y ya no es uno solo, por ejemplo, cuando estaba Adriel Lane, ¿no? Que en el primer año que decía, no, ¿por qué es ese tío? Que ahora ya está Adriel Lane, ahora está Sergio Blanco, está Álvaro Bravo, muchísimos culturistas. Todos no pueden mentir. Claro. En plan que alguno tiene que decir la verdad por cojones. Y ya cada vez más amigos de amigos van diciendo, hostia, es que esto también está muy bien. ¿Por qué? Porque de verdad se puede. De verdad se puede conseguir eso. Pero de los desbloqueos mentales, tío, hubo en no sé qué prueba de atletismo, pero como que siempre se había dicho que X, no sé qué cifra era, pero que no se podía bajar de no sé qué minuto en dicha prueba. Y nunca se había superado ese, nunca se había bajado de ese minuto. Sí. Lo consiguió una persona y a partir de ese momento se empezó a superar con mucha facilidad. Es que era así. Pero igual llevaba como 50 años o 60 años o 100 años que nunca habían bajado de esa marca y en el mismo año que la bajan, los años posteriores la bajaron un montón de veces, tío. Es que tenemos, es lo que dices tú, muchas limitaciones mentales y como tenga también gente detrás que te come en la cabeza de, me refiero a gente con cierta experiencia, ¿no? No, porque yo en toda mi vida no he visto esto, tío, los límites están para superarlo y yo creo que cada vez aquí en España lo estamos consiguiendo. Estás agarrando un nivel brutal. 2019, lo que me has señalado, ¿te supuso entonces problemas? ¿Ha habido gente que a posteriori te ha dicho, tú has sufrido muchas acusaciones, imagínate. Sí, sí, también. Y han utilizado eso como baza, rollo, en plan, es que encima competió en IFBB. Sí, 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 en plan, no, porque encima tú competiste en IFBB o te llevaba un preparador, ¿qué tal? Mi respuesta, pues mira, yo competí en IFBB porque yo competí en Canarias al lado de mi casa. O sea, probé con los campeonatos que están. Por facilidades, ¿no? Probé con los campeonatos que estaban ahí al lado, ¿sabes? Al lado de mi casa. Luego, verdad, que me clasifiqué y fui al campeonato de España a la modalidad natural que era Bodybuilding Classic Games, ¿vale? Bodybuilding Classic Games, que te hacía un control antidopaje. Un control antidoping al campeón de la categoría y otro al azar y ese lo gané en dos ocasiones, en la primera temporada y en la segunda. Pero eso que has señalado de que te echan en cara lo de, no, pues que tu preparador lleva, me hace mucha gracia porque es como decir, joder, si tus amigos se drogan y tú vas con ellos, tú ya tienes que drogar. O tus amigos son puteros, tú, como eres su amigo, también eres putero. Por ejemplo, quiero decir, que tu preparador, por lo que sea, lleve también gente que utiliza farmacología. Ya, no tiene nada que ver. O sea, no, no le encuentro. No, 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 yo tampoco, pero es que hay gente que te hatea sin sentido y ya está. A lo mejor le caes mal o lo que sea, ya tienen que estar diciendo cualquier cosa, pero no argumentan nada, ¿sabes? Y yo el hate, te digo, a mí, yo no me suelo cabrear, ¿eh? Por el tema hate, yo soy un tío, mira, con la acción de la lucha ganaria, yo empecé en lucha ganaria, como te dije, con 14, 15 años. Y ahí se forjó toda mi personalidad, una gran parte de mi personalidad. Yo entré en el equipo de lucha, tú imagínate, a tíos de entre 20 y pico, 30 años, tal, que, bueno, y nos íbamos de viaje entre las islas para luchar con otros equipos y te hacían todo tipo de putadas, ¿vale? Te agarraban, te quedaban dormido, te agarraban entre cuatro, te afeitaban una ceja, tal, pues yo he sufrido... ¿Qué pasó? ¿Se te cayó el mudo? Ah, el mando, el mando de la tele. Yo he sufrido todo tipo de... De putadas. Sí, de putadas, de bromas. Entonces a mí un hate que me venga diciendo algo, que crea que me vaya a molestar, no sé, a mí yo estoy ya muy curtido, ya. Esa es la base de un buen culturista, el ser una persona que no se estresa, que no es muy cerebral, rollo que le da muchas vueltas, sino rollo, además siendo canario, que yo siempre he dicho que los canarios sois como los cubanos de España, que vais como de chill, ¿no? Como que vais muy tranquilos. Sí, sí, sí. Es lo mejor ese tipo de temperamento para ser un buen culturista. Yo te digo, no suelo llevarme malos rollos con nadie y he tenido también bastantes casos de hate, que después, de a lo mejor tener unas palabras conmigo, a lo mejor a alguno le contesto, le doy mi punto de vista y a lo mejor me dice, tío, pues eres convincente, o tío, pues te creo o tal, pero si me creen, me creen, si no me creen, pues me da igual, tampoco voy a coger lucha. Vas a gastar energía en ir convenciendo uno a uno. No, 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 eso, cuando tengo tiempo y estoy aburrido. De hecho, fuera de cámaras, te he señalado algo, quiero volver aquí a señalar, conmigo, por ejemplo, nunca has tenido ningún problema, que yo creo que dentro de la comunidad fitness es un poco atípico, ¿no? Ya, 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 sí, sí. Tú, por ejemplo, alguna vez has pensado, ojalá, el calvo, ese cabrón, o sea, por estadística, por probabilidad te tocaba, quiero decir, viendo cómo iba, pum, problema con Iniesta, en la misa con Iniesta, un saludo, Miguel, luego, Adria Isla, pum, problema también. Claro, si tú lo piensas, dices, ¿quién quedaba, Kevin? Ya, 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 ya. O sea, como que tarde o temprano te tenías que pillar, y no has pillado. No, no, pero... ¿Tú qué crees que pasa entre nosotros para que siempre nos hayamos llevado bien? No sé, yo creo que, una, que yo no me suelo mosquear, no me suelo molestar por las cosas, y siempre intento buscar un porqué y ponerme en el lugar de la otra persona. Entonces, por ejemplo, lo que te pasó con Iniesta, ¿no? Tú dices, pues a mí no me parece natural. Oye, pues digo, no ha ido a una competición mundial, no ha visto lo que hay, el nivel ahí en persona, o no lo ha visto él en persona, a lo mejor... Pero, Matizo, dije que era el que más sospechas me generaba. Eso, eso. No, pero el que más dudas, no, más dudas me generaba. No llegué ni siquiera a decir algo fehaciente. Sí, 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 exacto. No fue una contundencia. Pues yo diría, bueno, puedo llegar a entender porque no he llegado a ver una competición así en persona, no, a tal, y es verdad que está muy grande, ¿no? Entonces, digo, bueno, es normal que lo pueda pensar, pero ya está. Pues tomártelo así, yo me lo tomaría así, o puedes, a lo mejor, pues... Pero eso depende de la persona. Contraatacar. Claro, eso depende de la persona, a lo mejor te mosqueas y te gabreas y dices, pues esto no me gusta. También te digo, a mí se me pasa rápido, en plan, yo puedo hacer un vídeo, puedo salir como muy visceral, pero también soy muy de meterme en el personaje, yo acabo la cámara, y a mí todas estas cosas es como que... Sí, sí. Es como lo que pasa en internet, en la comunidad de fines, para mí es como una vida paralela, ¿sabes? Ya. No forma parte de mi vida real, sino como si fuera un videojuego o algo así, tío, y de esa manera consigo como quitarle peso a las cosas que pasan, porque luego me siento y digo, a ver, pero aquí, ¿quién me está molestando? No me está molestando nadie. Eso, yo apago los datos y ¿quién me molesta? O sea, bajo a comprar el pan, ¿quién me molesta? Voy al gimnasio y no me molesta a nadie. Ya, ya, ya. Todo ocurre en internet, es como un videojuego. Eso viene muy bien, tío, pasar a desconectar de lo que es el personaje, ¿no? De lo que es tu vida diaria. Eso está muy bien, tío. Pues te digo, al final es todo como te lo tomes, ¿no? Yo soy de tomarme las cosas muy bien. Pues a mí, para cabrearme a mí, o sea, tienen que decirme algo muy grave o cogerme en un momento muy, muy yungo para yo tener que decir, hostia, estoy enfadado de verdad y... Pero es que no, creo que todavía no he llegado ese día, de momento, ¿eh? No me cabreen. Tampoco le pongáis a prueba, que todo el mundo tiene un límite. Sí, sí. Kevin, vamos a pasar al segundo bloque, segunda pregunta y esta es un tema que me resulta interesante porque vamos a hablar, no sé cómo definirlos, los tres, bueno, aunque luego tú vas a señalar más gente. Bueno, me ha señalado, por ejemplo, a Sergio, pero dentro de las redes sociales sí que es verdad que Miguel Iniesta, Adelaide Lines y tú sois como las caras visibles, ¿no? Dentro de estos, no sé si como considerados como freaks genéticos, gente que dices tú, es que habéis sido campeones del mundo los tres, ¿no? Sí. Si no me equivoco. Sí, es verdad. Sí, sí. ¿Verdad, no? Y sois quizás los más mediáticos también en redes sociales. Entonces yo os considero como los jinetes del apocalipsis, no, pero sí que os considero como esos tres freaks genéticos, ¿no? Quiero que seas humilde, muy humilde y que me ordenes ese top. Soy los tres mejores, vamos a ponerlo así. Vale. Ordename ese top y sé humilde, dímelo de bueno. Vale, yo te diría de los tres voy a decirte en plan ser los culturistas más completos, ¿no? Dirías tú, el ranking. El que crees tú que más potencial tiene como culturista a largo plazo. Vale. Yo te diría Adri, Miguel y yo. Te diría. De mejor a peor. De mejor a peor. Y tú te pones el último. Yo me pongo el último. Te he dicho que seas humilde. O sea, te he dicho que no seas humilde. Me sacan todavía años de entrenamiento. Yo estoy empezando, como quien dice, a hacer las cosas bien. Ellos sí que llevan ya más tiempo. Y te he puesto Adri por encima de Miguel porque a mí hay algo de Adri que me gusta mucho y es cómo se expresa posando. Me gusta mucho posando. Posa muy bien. Y no sé si tú has visto los posings que tiene él y cómo se los prepara, pero es una barbaridad. Entonces yo al tema de enseñarse y al tema posing le doy un puntito más y por eso gana Adri. En cuanto a masividad, va por delante Iniesta porque Iniesta es muy masivo. Si en un campeonato están buscando más tamaño, más masividad. O yo creo que pasaría lo que pasó, por ejemplo, en Las Vegas en 2021 que pondrían por delante Iniesta por el tema de que es más grande. Yo creo que es el culturista más bruto, el culturista natural más bruto de aquí de España. Él y Sergio Blanco diría yo que son los más grandes en cuanto a tamaño. Y luego ya pues por línea a lo mejor eso. Adri, yo tengo otra línea también diferente. Entonces, pero te diría el ranking así porque yo creo que ellos todavía están por encima de mí en cuanto a masa muscular. Claro, pero si hablamos de potencial a largo plazo y no somos humildes, teniendo en cuenta que llegaste y ellos ya estaban consagrados cuando tú llegaste en ese 2021 y te conquistaste todo. Ya y... Recién llegado, fue llegar y conquistar. Habría que ver... Teniendo menos bagaje, ¿no? Entonces, quizás como potencial, oye, las cosas tampoco... Habría que verlo. No es una falta de respeto, ¿no? Habría que verlo en un futuro. Yo lo que quiero desde aquí, lo digo ya que quede grabado, me gustaría compartir tarima con ellos dos. Alecón. Nunca has... No, he compartido tarima con Miguel, pero porque yo en el campeonato del mundo pro quedé campeón de peso ligero y él campeón de peso medio. Y luego quedó campeón de peso pesado Bada Fitness, un tío que está muy, muy fuerte. Y al final lo ganó Bada, pero solo dinero en el ganador. Nunca se supo quién quedó segundo, si Miguel o yo. Seguramente Miguel, porque Miguel está más grande que yo, ¿no? Pero me gustaría estar con los dos. Para mí sería primero un auténtico honor, tío. Y me gustaría medirme, ¿sabes? Medirme y... A nivel espectáculo sería impresionante tener los tres jinetes ahí. Sí, sí, sí. Me encantaría, tío. Me encantaría. ¿Cómo te tomaste esa decisión de Adria Lines de pasarse al powerlifting? ¿Crees que es un error? ¿Crees que volverá? ¿Tú qué opinas de todo eso? Yo opino que tiene que hacer lo que le dé la gana y lo que le haga feliz. Eso es lo que yo opino, primero que nada. Pero sí que tiene que darle muchísimo más al culturismo. O sea, es un tío que tiene muchísimo que dar en el culturismo. Ya. Y es... Creo que... O sea, aunque se le dé bien el power, yo creo que como culturista es y será un referente brutal. Y creo que se pueden compaginar, las dos. Si compite en power, a lo mejor la primera parte de la temporada, a principios de año, que todavía está en bulk, puede estar en volumen, puede estar con muchas calorías y demás, y luego prepararse y define para culturismo, lo puede hacer. Él puede competir este año, si las lesiones le dejan y todo. Adria, compite, te lo digo, en serio, compite, quiero que compites, tío. Ojalá. Estaría muy guapo. Y podría compaginarlo. Date cuenta que al final está entrenando y no para de entrenar. Aunque estés haciendo tres básicos, también está haciendo ejercicio analítico. Accesorios, claro. Y yo creo que lo puede compaginar. Así que, primero, que haga lo que le hace feliz. Y luego vuelva al culturismo, Adri, por favor, que dejemos en falta. Pero eso está muy bien por tu parte porque al final es como quieres estar con los mejores. Yo sí. Eso dice mucho de ti, ¿no? Yo no quiero ganar un campeonato donde no haya nivel. Donde no haya nivel, ¿verdad? Yo quiero ganar un campeonato y enfrentarme a gente que son referentes para mí. Mira, yo cuando fui a... Esto fue flipante, ¿vale? Porque yo fui al campeonato de España en el absoluto y ahí me dieron la tarjeta profesional, ¿no? Yo hasta temblando, en plan de, ¿cómo voy a hacer yo esto, tío? Pues me dijeron, vale, ahora puedes ir a Las Vegas a competir y ya no vas al campeonato del mundo como amateur. Vas a medirte contra los profesionales. Pues yo seguía, mira, a muchísima gente, muchísimos culturistas con los que me enfrenté. Los seguía yo desde hace años en Instagram. Italiano, un canadiense que fue brutal, Leo Guin, que quedó segundo. Los españoles, Daniel Bajo, Chef Mario. Y yo, toda esta gente lo seguía yo, tío. Me enfrenté con ellos. Y claro, imagínate, yo llegué allí nuevo, ¿no? Porque yo no era conocido en ese momento. Tú llegaste incluso con ese propio sabotaje interno que te haces. Claro. Y no estoy a la altura, ¿no? Exacto. Y yo dije, ¿qué pasada? Yo estaba rodeado, te digo, de mis referentes allí. Claro. Y ellos diciendo, ¿el canario este quién es? ¿Quién es este tío? ¿De dónde salió? Y al final gané y salió de puta madre. Pero, te digo, sin créérmelo todavía. Tú cumpliste con eso de que la frase que dicen, hasta que tus referentes sean tus rivales. Sí, sí, sí. Y te digo, me encantó porque me enfrenté a referentes míos, a culturistas con los que yo admiro. Y dije, tío, he ganado en un sitio donde hay nivel. Entonces, eso para mí significó mucho, tío. Claro, el nivel de confianza tuvo que ser un reforzo de la hostia. Dentro de tu preparación, y no me digas, te voy a pedir tres, vamos a decir, tres pilares que nos cuentes. Y no me digas entrenamiento, descanso y alimentación. Quiero que me digas tres cosas sumamente importantes que pueda marcar la diferencia dentro de tu preparación. La técnica entrenando. Ese te diría que es lo primero. Vale. Lo primero, la técnica entrenando. Y te digo por qué. Pensaba que me vas a decir la intensidad. Igual me la dices ahora. La intensidad... Dentro del culturismo natural, a ver, siempre la intensidad obviamente es importante, pero siempre ha habido un poquito como esa disputa, ¿no? El culturismo natural se asocia mucho más a la intensidad y el volumen de entrenamiento quizás es más limitado. Y como cuando se utiliza farmacología se aboga a veces, ¿no? Lo que se escucha por un volumen de entrenamiento descomunal. Dos veces al día y tal. Sí, que la intensidad es importante, pero igual no tanto. Pensaba que me vas a decir eso. No, yo te diría, yo soy un... O sea, biomecánica, biomecánica a tope, ¿no? Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Típica ciencia, las palangas, ¿no? Sí, a mí me encanta todo esto. Es más, yo aprendo mucho de mis preparadores. Ellos me han enseñado a entrenar bien y de verdad. Y sobre todo, cuando entrenas como una técnica, estás haciendo dos cosas. Estás llevando el estímulo que necesitas al grupo muscular en cuestión. Primero, eso es una. Y otra, no te lesiona. Si lo haces bien. O tienes muchas menos posibilidades de lesionarte. Y aquí al final, si tú tienes un potencial... Imagínate que hay dos personas. Uno que tiene un potencial bueno y otro también, ¿no? Y está más o menos igualado. Pero este entreno con una intensidad brutal, mala técnica... Se va rompiendo. Se puede lesionar. Y al final, mejora más el que nunca se lesiona, tío. Claro. Sí, porque además es un deporte longevo, en cierto modo. Al final, el desarrollo de la masa muscular es un proceso lento. Sí. Que tienes que meter mucha base, la madurez muscular, muchos años, ¿no? Yo mi intención, y lo digo desde aquí, mi intención es competir hasta que... Primero, que yo esté bien mentalmente y diga me gusta esto y quiero seguir y tal. De momento es algo que me motiva muchísimo y me apasiona. Bueno, mi intención es competir hasta los 40, 45 años, tío. Me encantaría. ¿Qué edad tienes ahora? Yo tengo 29. Wow, todavía te faltan los años buenos. Sí, sí, sí. De madurez muscular, en plan... Seguramente a partir de los 34 entres en un... Sí, sí, sí. Yo... Es más, yo cuando veo a rivales con los que compito y tienen esa edad y siguen mejorando... Es más, Adri, Iniesta tienen más edad que yo y siguen mejorando, tío, año a año. A mí me quedaron un par de años todavía muy yagis que yo quiero aprovechar. Y realmente te digo, yo, entrenando las piernas bien, llevo dos años, tío. Ya. Dos años. Y le he pegado una mejora brutal. No sé si lo viste en la foto... Sí, me pasó una foto del antes y el después. Y digo... De pata a palo a pata de culturismo, bueno. Dime los otros dos pilares. Eso. Primero, técnica. Técnica. Luego te diría... Después de la técnica, vale, intensidad. Andar bien. Claro, es que se sabía que lo ibas a meter. Si la intensidad la pones con una mala técnica, ahí no estás haciendo nada. Tú puedes ponerle muchísima intensidad y ponerle 500 kilos a la prensa que si bajas así las rodillas un poco, ahí no estás haciendo nada. Porque a veces tu bloqueo de rodillas. Sí, por muy intenso que sea, ¿no? A nivel óseo ahí, mejora la densidad ósea de la rodilla, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, pues a nivel ego también. Ya. Pero te diría eso, intensidad. Y luego te diría también otro pilar básico, los tempos. Saber medir bien los tiempos de cada cosa, de cada etapa. De la etapa de volumen, de la etapa de definición. Porque he visto mucha gente, tío, que no está el tiempo necesario en volumen, ni tampoco el necesario en definición. Como ejemplo, estoy en volumen dos meses, y voy a definir ahora 12 semanas. A lo mejor empieza a definir cuando está empezando a ganar de verdad, ¿no? Y corta el proceso de ese anabólico. Eso lo hacen muchísima gente. No sabes cuántas veces. Oye, Kevin, llevo en volumen tres meses y voy a empezar a definir. ¿Qué en volumen tres meses? De manera natural en tres meses. En volumen no sé nada. En gramos de masa muscular. Exacto. Entonces, yo creo que mucha gente mide mal eso y por eso no progresa tanto. Así que te diría eso. Esos tres. De descanso y alimentación no me vas a decir nada. Al decirte tres te dejo un poco acotada, ¿no? Sí, un poco. Las opciones. Después te diría... Pero dime, por favor, algo. Jo, porque estas cosas me hacen curiosas. Porque al final tú eres quien eres, campeón del mundo. Supongo que tienes una preparación. Algo que tú digas que te diferencie, ¿no? En cuanto en tu preparación con lo que suele ser habitual. No sé si a lo mejor es un secreto entre entrenador y pupilo. Pero dentro de tu preparación, ¿qué crees que salga así un poquito fuera del habitual? Por ejemplo, ¿qué distribución tienes a nivel semanal? Pues yo creo que... Es como te digo antes. No es que haya algo que me diferencie de los demás, sino intento hacer cada cosa lo mejor posible. Intento descansar y dormir siempre siete o ocho horas. Intento cumplir eso. Intento mantener el estrés a raya. Cuando veo que estoy teniendo un día estresado, mira, le digo a mi novia, Natalia, vámonos con los perros y nos vamos a pasear a la playa. Intento mantener el estrés a raya todo lo que pueda. El cortisol lo más bajo posible. Intento que cada repetición en el gimnasio cuente. Haciéndolo con una buena técnica y con la intensidad necesaria. Intento comer cada gramo de lo que se me pone en la dieta. También cuando estoy en la etapa de definición. Y el volumen, eso sí me lo miden todos mis entrenadores. Tal cual a los grupos musculares que más me fallan a mí. Ahí es donde más frecuencia le meto. Entonces es como todo muy metódico de cada cosa. Intentoselo todo muy bien. Muy soldado, ¿no? Ahí acatando órdenes en cada momento y poniendo igual el foco en cada momento. Si estoy en entreno entero, si estoy a comer, estoy a comer, ¿no? Al final muchas veces tenemos la mente dispersa y se nos hace ahí como tapón. Aunque yo sí de meter, vamos, cuando yo estoy en volumen meto calorías a morir, ¿eh? También lo digo. Soy muy criticado por eso también, ¿eh? Porque yo tengo un metabolismo muy... O sea, soy una central nuclear. Yo empiezo a meter calorías y es verdad que llega un punto que me cuesta. Entonces meto, sí, arroz, pollo, carne, verdura y una caja de tono. Ya. Entonces se me critica por eso. Ya. O porque como a lo mejor 200 gramos de yoga pi al día o no sé qué. Pero es que tengo que meterlo, tío. Si no, no llevo las calorías. Claro. Y... Pero, por ejemplo, no me has contestado. ¿Distribución de qué tipo de rutina? ¿Tenéis una wader? ¿Qué tipo de rutina? Mira, la rutina que tengo yo es como si fuera una push-pull-leg. Ajá. Pero yo entreno cuatro días a la semana, ¿vale? Yo entreno. ¿Solo cuatro, eh? Sí, solo cuatro días a la semana. ¿Ves? Esto ya es un dato curioso. Porque mucha gente entrena a cinco, seis o incluso siete. Eso es lo que quería. Un dato curioso. Cuatro días. Nunca pasas de cuatro. Nunca, tío. ¿Ves? Ese era el dato que quería. A no ser que esté en etapa de definición y acerque a la competición, que sumamos otro día más a bombeo. Un poquito más a bombeo, a llevar sangre al músculo para estar más bombeado para el tema de la competición, ¿no? Ajá. Entonces eso viene muy bien. Pero yo, la mayor parte del tiempo, 90% del tiempo, entreno cuatro días a la semana. Yo he entrenado seis días y siete días a la semana en mi otra etapa cuando estuve en IFBB y demás. Y no me iba bien, tío. O sea, sí, entrenaba, pon tú, pello, pierna, espalda, hombro, pierna otra vez, brazo. Yo aunque entrenase en brazo después del segundo día ese de pierna, aunque fueran dos grupos musculares distintos, el cuerpo es el mismo, tío. El sistema nervioso es el mismo. Altera es quizás esa fase de recuperación, ¿no? Sí, sí, totalmente. No me puedo recuperar bien y si no me recupero bien, no rindo bien. Y al día siguiente voy a entrenar y no rindo tanto. En cambio, con cuatro días yo entreno lunes, entreno viernes. Martes, entreno empuje. Miércoles, entreno tracciones, espaldas. El viernes hago como un recordatorio de mis puntos débiles, que son las piernas, el pectoral y le meto un bombeito guapo a los brazos, que los brazos sí me responden bien, solo le hago un bombeo ahí. Y descanso el fin de semana. Completo. Cuando yo descanso sábado y domingo, el lunes voy a comerme los hierros. Pero es que fíjate, esto señala un dato muy importante, que ponéis mucho el foco en la importancia de la recuperación. Sí. Pero una recuperación completa, no en este caso, ¿no? 48 horas de decir, pum. Hostia, es muy interesante eso, ¿eh? Sí, sí, sí. Porque sí que es verdad que yo creo que la gente como que abogaba mucho por entrenar más, no pain, no gain, como que eso ha ido haciendo mucha mella, ¿no? Más no es mejor, mejor es mejor, como se dice, ¿no? Pues yo me lo he dado mucho mejor así. Porque mi rendimiento, los días que entreno, al ser menos días, voy con más intensidad. Y estoy más recuperado para darle más fuerte. Luego también lo que veo, aparte de lo que puede hacerme ella, pues eso, lo que te he señalado antes, creo que mucha gente también se raya, tío, cuando no entrena. ¿No crees que hay mucha gente que a nivel mental en la comunidad fitness es muy rayada de rollo? A mí me costó un poco, también al principio cuando yo entrenaba seis días, el decir, hostia, nada más que tengo que entrenar cuatro. No será eso... Demasiado poco. Claro, entonces, al principio te tienes que intentar en tu cabeza decir, oye, esto va a ser mejor para mí, voy a confiar en mis preparadores y darles ese voto de confianza y probar. Pero te das cuenta de lo que te decía ahora, que más no es mejor, ¿sabes? No por entrenar más, te va a poner más fuerte. Qué bueno, tío. Si no, vamos, quien entrenase siete días estaría más fuerte de todos y no es así. Y fijarte, tener referentes, yo me vería también en mis referentes y casi todos, tío, entrenaban tres, cuatro días y están muy doyos. Fíjate, tres días. Sí, sí, sí. Eso se lo dices a alguien y le explota la cabeza. Enreco tiene un estudio, tío. Enreco, es más, me habló a mí, va a ser el estudio también. Y tres días, lunes, miércoles, viernes, sería la distribución o cómo? Yo hago lunes. Sí. En caso de ser tres. Si fueran tres días, una distribución de lunes, miércoles y viernes estaría brutal. Sería de puta madre. Sí, sí, sí. Hay mucha gente que entrena así y vamos, ¿sabes? Lo que es, mira, es que no hay nada más anabólico que eso. Tú imagínate, entrenas como un minotauro el lunes. Comes, te nutres bien y el martes estás descansando. Martes te echas la siesta. Sí, descansando, tal, tal. Y cuando vas el miércoles dices tú, estoy para levantar lo que haga falta aquí. Sí. Pero tú imagínate que llevas, entrenas siete días y llevas ya dos semanas entrenando. Catorce días entrenando. El día quince como vas a entrenar. Sí. Aparte que de esa manera irías con más ganas al propio entrenamiento. Porque al final como que te lo pide, ¿no? Sí. De que te gusta. Para la gente normalmente le gusta entrenar. Exacto. Vamos a pasar al tercer bloque que es la rama natural de la IFBB que has salido a la palestra hace poco. Sí. ¿Esta no te la esperabas esta pregunta? No, me la esperaba también. ¿Te la esperabas, sí? Yo me espero todo. Ah, y también has preparado para lo peor, ¿no? Ha salido una rama para los naturales dentro de la IFBB. ¿Qué opinas de esto? ¿Te parece bien? ¿Te parece mal? ¿Crees que le viene bien al culturismo natural? Ha habido muchas asociaciones que han señalado ciertas discrepancias. ¿Tú qué opinas? Yo opino que, bueno, se está viendo que el culturismo natural ahora, como te dije antes, ahora está compitiendo mucha más gente natural. Y están viendo que, hostia, no se falta tampoco meterse química y se puede llegar a un buen nivel estando natural. Entonces, yo creo que esta asociación ha visto eso y ha visto también ahí un filón económico, ¿no? Que, bueno, es también... Hombre, es respetable. Sí, es respetable. Entendiendo que es una empresa y que va de frente en ese sentido. Ahora te digo yo, las medidas no me parecen las correctas. Las medidas de control en tema de farmacología. Te digo mi punto de vista. Y las medidas que tienen sancionadoras, que no hay sanción. Ya, ahí te doy toda la razón, ¿eh? Yo ahí fui bastante duro también. Yo voy, imagínatelo. Voy y compito en 2023 porque me da la gana a mí en la primera temporada. Y sale conmigo un culturista. Y, bueno, sale un par de culturistas y uno de ellos está muy fuerte, me gana. Le hacen el control antidopaje y da positivo. Simplemente dice que se le quita a él el puesto y me lo dan a mí. Oye, al final gana Kevin porque el primero, pues, no tiene sanción. Simplemente se le quita la clasificación que tiene y se la gana el siguiente. Imagínate que voy a la segunda temporada, porque me da la gana competir la segunda temporada también ahí, y me veo al mismo culturista. Y sale conmigo. Y me vuelve a ganar. Y le vuelven a hacer el control antidoping. Y esta vez da negativo. Y da negativo. Y no le quita a nadie su puesto. Pero yo sabré que ese tío ha estado con Kevin casi unos meses, tío. Claro. Que no tiene... O sea, no hay medida sancionada. Este punto me parece muy bueno, tío. Creo que nadie lo ha comentado en redes. Y creo que ha sido de los pocos que se ha dado cuenta de eso. Y me parece muy, muy interesante. Y aparte que cuando tú no sancionas, ni tienes ninguna medida sancionadora y nada, hay gente que simplemente dice, mira, voy y me la juego. Y si gano, gano. Y si no me cojas, si no me pillan, pues bien. Y si me pillan, pues mira, no pasa nada. Me como un sándwich y salgo de allí. ¿Sabes? No es como, por ejemplo, WNF que te dice, oye, tienes una sanción de que no puedes competir aquí más. Económica también, una sanción económica, si no me equivoco, son 15.000 euros si das positivo. Y aparte solo tienen un control y es de orina. Yo en la WNF se podrán decir muchas cosas, pero en cuanto a controles, tío, son tres controles. Yo hice control de orina antes de competir, en 2021. Me hicieron después control de orina posterior, al ganar en el absoluto, y control de sangre. Y todo esto no me lo hizo en ECO, no me lo hizo tal, ¿no? Esto se hizo también muy tal. Me lo hizo la EPSA. Vale, una asociación externa a lo que es WNF. Y es la buena en este caso. Sí. Y aparte se me hizo polígrafo también. Vale, antes de... Sí. Y en Estados Unidos, control de orina y polígrafo también. ¿Lo del polígrafo tú, por ejemplo, cómo lo ves, tío? Pues mira... Porque hubo un campeonato hace poco que generó mucha polémica, porque hubo como demasiada gente y salían como sustancias así demasiado, ¿no? Era todo un poco... Sí, yo creo que... A ver, eso tiene un pequeño margen de error y al tener margen de error, yo si a alguien no le saliese bien el polígrafo, como tiene un margen de error, ya no lo pondría una pena, una sanción, no lo pondría yo, porque puede tener a lo mejor un margen de error. Pero el 90, 95% de las veces es algo que no falla. Bueno, yo lo vi en tu vídeo con este señor que hiciste dos vídeos sobre el polígrafo. Ah, Nabil. Eh, Nabil, con Nabil. Y que él habló también con esta gente y eran bastante fiables, al menos en la mayoría de los casos, ¿no? Entonces, a mí me parece que todos los controles que se hagan son pocos, tío. Yo lo seguiría haciendo, pero sí es verdad que al tener ese pequeño porcentaje de error, no sancionaría. Claro. Eso es lo que haría yo, no sancionar. Claro, solo sancionar por los otros y utilizar eso como una especie de guía, ¿no? En plan, si alguien salta ese control, pues ponerle como un marcaje individual y decir, a ver, ¿qué ha pasado aquí? Sí. Y claro, tomar la decisión de... Yo lo marcaría más así. Es una decisión muy rotunda. ¿Tú, por ejemplo, te planteas competir en esta rama de paranaturales de la IFBB? No, de momento no. A mí, de momento, la WNBF es una federación en la que me gusta mucho competir porque al tener tantos controles, como te digo, yo estoy muy seguro de contra quién voy a competir. En cambio ahí, a lo mejor, hay alguno que, bueno, que a lo mejor utilizó algo hace poco y simplemente no se le pilla, no sé. Yo de momento no voy a seguir, yo voy a seguir compitiendo en WNBF. Y, por ejemplo, ¿no te llama la atención que quizás la IFBB va a tener más presupuesto, podríamos decir? Quizás los eventos sean más prestigiosos, podríamos decir. ¿No te llama la atención consagrarte quizás en esa rama paranaturales dentro de la IFBB que te puede dar como a imagen dentro de redes sociales? Sí, podría ser el tema fama, prestigio y todo eso puede llamar la atención, pero yo prefiero ahora seguir mis propios principios y valores y saber que el dinero a la federación que estoy pagando, sé que está siendo todo para únicamente culturistas culturistas naturales, que está promoviendo el culturismo natural. Y de momento voy a seguir aquí por eso, tío. De momento es la federación que más casa conmigo, la WNBF. Y, por ejemplo, la otra asociación de culturismo natural, ¿nunca te ha llamado a competir? ASN, sí me ha llamado la curiosidad un poco, pero me parece que a nivel mediático, a nivel premio, creo que, bueno, a la vista está, WNBF está por encima en cuanto a prestigio y demás. Es donde cualquier culturista natural que quiera llegar a más, pues creo que debe ir antes a WNBF que es esta federación. Al menos es mi opinión. Porque sí es verdad que se queda como mucho aquí, ¿no? A nivel nacional y no... Claro. Y, por ejemplo, si tú quisieras ir a esa rama paranaturales dentro de la ICBB, ¿esto te supondría algún problema dentro de tu asociación? No, problema no. ¿Se puede? ¿Es compatible? Sí, a mí nadie me dice dónde tengo que competir y dónde no. O sea, yo soy una persona libre totalmente y puedo decir, oye, mañana compito aquí, mañana compito allá. Aparte que yo soy un atleta ya profesional y yo ya no voy con la WNBF España, por ejemplo, a lo mejor que tenga unas condiciones y demás. Yo compito a nivel mundial. Sería que me estén diciendo a mí, a nivel mundial, desde la WNBF World, que, oye, no puedes competir en más asociaciones. La mundial que viene de Estados Unidos. Sí, en Estados Unidos. Pero no hay nada... Es más, de muchos culturistas como, por ejemplo, Babacar. Es profesional en la WNBF y compiten IFBB. O este Kendal. Kendal también es profesional en la WNBF y compiten IFBB y es pro también. Iron Lord también. Hay muchos culturistas que lo hacen. No tienen sanción en ese sentido. Otra cosa es que lo quieras hacer, por lo que dices tú, por fama o lo que sea. Yo de momento te digo, no... Voy a seguir aquí. Me han tratado muy bien, tío. Y aparte que creo que es, como te dije, una federación que está luchando mucho por que esto se haga grande, por que esto crezca. Este año ya van a ser regionales por primera vez, tío. De pasar de tener un campeonato nacional de 60 personas a ser regionales en comunidades autónomas, tío. Que si todo sale bien, en los años próximos voy a promover un campeonato de WNBF en Canarias. ¡Hostia! Sí. Te quito de casa. Te cruje el avión, que en tu caso... Y estaría muy guay, tío. Me parece una idea cojonuda y aparte tienen planes muy buenos desde la dirección. Yo esto lo digo aquí más que nada porque hay veces que se nos talla a todos de que somos iguales o se nos mete a todos dentro de un mismo saco. Por ejemplo, a mí hizo gracia el novio de Sofía Maudo. Perdona que lo llame así, pero es que no me acuerdo cómo se llama. Yo le digo el novio de Sofía Maudo. Enrique. Pues, Enrique, cuando le preguntaste, oye, ¿qué opinas del culturismo natural? Le dijo, no puedo con ellos, les pegaría a todos, tal. ¿A quién vas a pegar? O sea que eso no es una frase de un tío cuerdo para decirla. Me estás metiendo a mí, que yo no he tenido ningún problema contigo porque a lo mejor te caen mal dos o tres de una federación, pero estás llamando, o sea, estás insultando o estás ofreciendo pegarle a miles de personas que hacen culturismo natural y que no tienen nada que ver con ciertas personas o ciertos individuos que te caigan mal, ¿sabes? Lo que pasa es que también es cierto que al final como que el hate hace mucho ruido y a lo mejor son dos o tres personas, pero si han generado mucho odio o mucha enemistad o mucho enfrentamiento, al final desde fuera se ve como muy turbio, ¿no? Se nos mete, yo creo que... Obviamente no lo justifico, pero desde fuera le pasa a mucha gente que lo ve como una lucha encarnizada, tío. Se nos mete al final a todos en un mismo saco cuando yo a lo mejor no tengo los mismos principios o no... Yo, por ejemplo, te digo una cosa, yo no piso a nadie. Yo no digo cosas malas de nadie por redes sociales, no discrepo de nadie, no me pongo... Yo no piso a nadie y yo soy muy neutro. Yo entreno con amigos y tengo amigos que usan y otros que no y ya está, son amigos míos y son personas y ya está. Eso siempre me gusta mucho de ti. Y no tengo problema y hay otras personas que ya me dicen, a lo mejor piensan de mí, que no me conocen y me dicen, este es un, yo qué sé, es un, ¿cómo se llama? Un talibán que no puede ver a los topados, que no sé qué, que los odia, que no sé qué. Y yo no soy así, tío. Se me está metiendo a mí en un saco que yo no debo culpa. O sea, y muchos culturismos o mucha gente asocia directamente también la federación con el negocio de una persona, lo que sea, cuando hay que separar también, ¿no? Esa persona tiene su negocio o que hay cosas muy grandes por el culturismo también, ¿no? Pero que tiene su propio negocio, pero que hay más gente y más club que compiten ahí y que forman parte de una federación y que la federación no merece tampoco que se le escape así visualmente o qué tal porque hay ciertos individuos que tengan problemas con otros. Kevin, antes de pasar al cuarto bloque, vamos a retomar un poquito este tercer bloque, que hemos hecho aquí un pequeño corte, chicos. Y me gustaría preguntarte tú, por ejemplo, lo que hemos estado hablando de esta gente que a lo mejor tiene un comportamiento más radical en redes sociales, con el culturismo natural, que no puede ni ver al otro... Es que, claro, eso del otro, ¿no? Pero bueno, tú me entiendes. Yo no caso con eso, ¿eh? ¿Hace más mal que bien al culturismo natural? Yo, desde luego, yo no lo haría así. Pero tampoco puedo pretender que todo el mundo piense o actúe como yo. Sé que hacen falta también personas así. Tiene que haber de todo, ¿no? Y a veces para dar ciertos pasos tiene que... Tiene que haber gente así más tajante. Pero no es la forma, a lo mejor, de la que yo lo haría. ¿Y esas personas radicales te han echado alguna vez en cara que tú seas como más tibio en ese sentido? No, a mí... ¿Tú nunca has sufrido presiones? A mí, personalmente, decírmelo así personalmente, no. Y bueno, si hablan y que yo me pueda sentir eludido, ya es otra cosa. Pero a mí, decirme personalmente, oye, tú, no. Y que se les ocurra. No, no, no. Que hace lucha canaria desde los siete años. Y de niño, era un niño que estaba cuadrado ya. Que luego hablaremos de eso, que eso es fascinante, ¿eh? Sí. Richard Sandra, que es español. Sí, sí. Es que eso es una pasada. Bien, pues vamos a pasar... Pero entonces, ¿crees que hacen más mal que bien? Pues creo que son necesarios y... Pero cuidado, cuidado con la dosis, ¿no? Que la dosis está bien. Y la dosis diría yo que a lo mejor hay ciertas cosas que yo quitaría. Sí, que yo quitaría. Bajar de revoluciones. Sí, yo no... Te digo una cosa. Hay que brillar sin quitarle el brillo a los demás. Sin taparle a los demás. Eso es con lo que yo me quedaría. Vale. Quiero que me digas cómo ves tú el presente y el futuro del culturismo natural. Porque sí que verá que en estos últimos años, joder, la verdad que ha habido como un repunte. Ha habido como más demanda. ¿Cómo ves el presente y el futuro? Pues así. ¿Ascendente? ¿Tienes que baila más? Sí. Antes... Mira, todo en esto funciona por la visibilidad, el dinero, ¿no? Todo esto va funcionando un poquito por estas dos razones. Antes veías que el que era un atleta patrocinado pues era a lo mejor alguien muy conocido, ¿no? Al principio era Sergi Constanz, toda esta gente, ¿no? Y ahora pues gente que tiene... Bueno, gente que se dedica al culturismo natural ya está viviendo de esto. Ya cada vez la gente también entrena más. La gente está viendo que tienen mejores referentes. O sea, que tienen más referentes también naturales. Que están viendo que pueden llegar a... Yo que sé, a motivar a las personas de manera muy... Eso al final cuenta muy yo. Ese punto yo creo que va a ser... Ese es crucial. Sí. De hecho. Cuanta más personas excepcionales a nivel físico haya en el culturismo natural, le va a animar a mucha gente a no dar el paso quizás. Que antes se daba quizás por frustración, ¿no? De decir, joder, es que yo quiero este cuerpo, ¿no? Hemos normalizado el ojo, ¿no? Que eso también ha hecho mucho daño, ¿no? El normalizar ciertos físicos así, pétreos, todo el año. Que al final estás consumiendo redes sociales y es como, joder. Luego te ves y dices, es que no soy como ella. Sí, sí, sí. Y luego, bueno, hay demasiadas tejemanejes, ¿no? Sí, pero eso ya cada vez, digamos, que ya la gente estaba viendo que para llegar a esa condición, a esos físicos, hace falta pasar por el aro, ¿no? En ciertas cosas. Para llegar a ser tan grande y tan monstruoso, digamos. Claro. Pero, tío, yo he recibido una cantidad de mensajes brutales, pero te puedo decir, decenas de personas entre este año y el año anterior, desde que competí en un WLNBF, de gente que... mensajes algo similar a esto. Oye, tío, estaba pensando en meterme en química, pero desde que te conocí a ti o desde que seguía a ustedes, tal, pues me lo he pensado dos veces y he dicho, yo voy a probar y voy a hacer culturismo natural y me he enamorado de esto y ya no quiero ni verlo todo. Es que al final, si lo piensas, es aportar esperanza. Sí. Es lo que define. Sí. Aportáis esperanza y la gente entonces no da el paso, tío. Eso está muy bien, ¿eh? Sí. Yo a mí recibir un mensaje así, a mí me alegra un montón. Es decir, oye, es que alguien está cuidando su salud o está... porque está viendo que se puede competir natural a un nivel muy bueno, tío. Y esto lo digo desde aquí también para gente que esté indecisa, me gustaría decirlo ya que estamos con el tema, que el meterse en química tampoco es que te vaya a lo mejor a sacar de donde estás porque todo el mundo dice, si yo me doy química y me convierto en Sebum o en Dino, ¿no? En Ramón Dino y ya está y vivo de esto para siempre. No. O sea, yo conozco mucha gente a nivel canaria, a nivel nacional y demás que usan química y ahí están. Y son vanaderos y son, no sé. Yo también creo que hay mucha gente que usa química simplemente por complejos también, ¿eh? Sí. Por puro complejo. La mayoría diría yo. Es un poco de intención competitiva, simplemente decir verme mejor porque no me acepto, ¿no? Igual que las operaciones estéticas. Hay mucha gente que es que, oye, no se acepta, no se acepta y al final pasa por... Sí, también. Yo recomiendo que no lo hagan y que intenten hacer las cosas bien y que se pregunten, ¿lo estoy haciendo todo bien? ¿Estoy entrenando de verdad bien? ¿Con buena técnica, con buena intensidad? ¿Estoy comiendo de verdad bien? ¿Estoy descansando bien? ¿Estoy teniendo el corticio en la raya? Cuando ya todas esas variables están, entonces puedes decir, hostia, tengo una genética de mierda. O no, como la gran mayoría de los casos, que es en plan, hostia, estaba fallando muchas cosas y ahora estoy teniendo un físico completamente diferente. ¿Qué significa para qué viene el culturismo? Para mí, ahora mismo es gran parte de mi vida y significa, te diría, que es lo que me ha cambiado mi vida laboralmente también, desde que empecé a hacerme un poquito más conocido en esto. Entonces, se ha convertido en algo muy importante. Yo antes era vigilante de seguridad, yo hacía turnos de noche, hacía turnos de 12 horas, tal, y es más, tenía un típico sueldo, mileurista, tal, y a mí el culturismo me ha hecho salir de todo ese mundo y dedicarme ahora mismo a lo que me apasiona, a esto, y a vivir de ello. ¿Cuánto tiempo llevas viviendo de ello? Pues, llevo justo un año, mira, me fui de mi trabajo en marzo de 2021, si no me equivoco, de 2022, perdón, después de haber competido en el mundial. Claro, cuando viste que arrasaste, oye, bueno, ¿qué más aquí no? Campeón del mundo, campeón de España. Ya me hablaba ya mucha gente, en plan, oye tío, haces asesorías, tal, y ya empecé a llevarme más mensajes, más mensajes, más mensajes, y dije yo, yo creo que podría cobrar más llegar que en mi trabajo, ¿sabes? Y el punto de inflexión fue, pues, una vez, y tenía cinco turnos de noche, pues en la quinta noche, tío, yendo a mi casa, tenía 45 minutos desde el trabajo a mi casa, conduciendo, a las seis de la mañana, casi, eran las cinco y pico, larga, casi me estampo, tío, casi me mato con el coche, o sea, a 120 por la pista, el ruido del arsén este, o sea, si yo llego a girar más brusco el volante, yo me hubiese matado, tío, o si no me despierto y sigo de largo, a lo mejor me hubiese matado. Y, nada, ese día estuve súper asustado, y Natalia, mi novia, también se lo agradezco muchísimo a ella, que, aparte que ella me ha ayudado siempre con la preparación, y siempre ha mirado por lo que es mejor para mí, me dijo, tienes que salir de ahí ya, porque tú no tienes necesidad de estar ahí metido todavía, porque te puedo dedicar a otra cosa. Y, bueno, salí de ahí, pero me costó un poco porque yo tengo una familia humilde también, mi padre siempre me ha metido la cabeza, mi padre también trabaja de noche, ¿sabes? Es un trabajador nato también, le dedica muchísimo tiempo al trabajo, dedica más tiempo al trabajo que a su propia familia, o sea, con nosotros lo digo todo. Y, bueno, siempre me ha metido la cabeza en plan, hay que tener trabajo fijo, hay que... Ya, es lo que hemos mamado todos, ¿no? Como cierta estabilidad, aunque sea como algo venenoso para nosotros, mantente ahí envenenado en bajas dosis, pero siempre en esa vida que... Exacto, y yo tenía miedo por eso, ¿sabes? Pero ya una vez salí, dije, Dios, menos mal que salí, debería haberlo yo antes, ¿sabes? Hombre, lo bueno que tenías ciertos referentes que estaban viviendo de ello, y eso al final son gente que ha recorrido ya el camino y que eso no te hace y te ha confiado en decir, joder, si ellos viven de esto, ¿por qué yo no? Sí, exacto, y esto me da ahora, te digo, el culturismo ahora lo que me está dando es una vida, o sea, un estilo de vida totalmente distinto al de antes, entonces a lo que era antes de no librar casi, hacer turnos de noche, no descansar bien, no poder hacer las comidas bien, no poder entrenar bien, entrenar súper justo porque tenía que irme a trabajar otra vez, no poder ir a, por ejemplo, a eventos, ahora estoy todo el día viajando, tío, todos los meses estoy viajando, cuando no para un lado o con otro... Ya, más divertido. Sí, y te digo, teletrabajo con el portátil y con el móvil, tío, y ya, o sea, de lo que me gusta, ¿sabes? De entrenamiento. ¿Tienes algún proyecto en mente, algo que digas, quiero... Pues mira, de momento este año, con todos los viajes que tengo previstos, que, bueno, si quieres hablamos ahora del tema competiciones de este año y demás... Ah, bueno, este año vuelves a competir, vale, esto es importante señalarlo, todo el 2022 te lo has tirado como en una especie de fase de volumen, ¿no? Sí, bulk. Y 2023 ya vuelves a la competición, 2022 no competiste nada. Exacto, yo compito cada dos años. Yo hago un año y medio de volumen, seis meses de definición. Entonces, competí 2019, estuve un año y medio de volumen, seis meses definí, 2021 competí. Así. Entonces, este año toca lo mismo. Y si vuelves en este 2023 y no ganas nada, ¿cómo lo llevarías a nivel psicológico? Te diría que... Porque, claro, a ti te han acostumbrado ya mal. Claro, es verdad, tú llegas y te coronas, joder, a nivel... Sí, pero yo soy una persona muy cuerda. Yo siempre, mira, yo siempre he tenido los pies en la tierra, con todo. Yo sí sé cuál es mi potencial y sé también que hay muchos otros culturistas que tienen muy buen potencial y que me pueden ganar y ya está. Yo sé que no va a ser como... Nunca me va a salir un año como el año de 2021. Llegar, ganar, llegar, ganar, llegar, ganar, la pro, ganar otra vez. O sea, eso fue brutal. No se puede hacer mejor. La verdad que fue increíble. Pero yo sé que, mira, ahora este año voy a una categoría superior. Yo ya entro en peso medio. Yo entré en peso ligero por 100 gramos, tío. En el mundial. Y yo voy este año casi unos 3 kilos más grande que el año... Sí, pero eso, en cierto modo, claro, eso fue una gran ventaja para ti. Sí. Porque eras muy pesado en tu tecnología. Era el más pesado de... Claro. Sí. Y qué pasa, que yo ahora voy a peso medio. Ahora me voy a la categoría de Adri y de Miguel. Voy a ir a peso ligero. Y bueno, vuelvo a competir con Sergio Blanco, como te dije, y muchos otros atletas, Fabián Farid, hay muchísimos otros atletas que están ahí en ese peso, son muy fuertes. Y te digo, yo tengo los pies en la tierra y digo, si me gano, si yo quedo séptimo, espero que sea, porque los seis primeros van mejor que yo. Y sí, a lo mejor digo, hostia, me da pena, pero yo me quedaría contento, Asier, si yo llego a mejorar mi versión anterior. Si yo llego más fuerte y más apretado, más seco, yo estoy contento. Claro. Además que normalmente en los deportes las categorías intermedias suelen ser las más competitivas, creo. Sí. Creo que dentro del power, las categorías intermedias son súper competitivas. Date cuenta. En boxeo creo que también, por estadística, ¿no? Porque en pesos intermedios hay más participantes. Hay más personas, exacto. Hay más culturistas, en la media de peso se suele mover ahí. Entonces, si a lo mejor en pesado, pon tú que hay, imagínate que hay en el mundial, a lo mejor van, no sé, por decirte un número, tío, no sé, van los 20 mejores, lo que sea, ¿no? Pero después de culturismo ligero y culturismo de peso medio, se llena. El número se triplica, ¿sabes? En plan, de lo que puede ser de una categoría y de otra, por la estadística. Pero yo voy con ganas, tío, voy con ganas a intentar quedar lo más arriba posible, como siempre. Consagrarte ahí en distintas categorías, ahí, eso ya. Sí. Es poner la guinda del pastel, ¿eh? A ver qué tal sale, vamos a ver. Claro, porque proyección para ir a una categoría todavía superior. No, no creo... No te ves por estructura quizás demasiado bajito. Sí, es que yo, te de cuenta que yo tendría para pesar, creo que cerca de 83 kilos. Seco. Claro, eso ya es... Eso es... Eso se lo dejamos solo para... Sería un croissant literal. Claro. Hay uno que sí que puede llegar a hacerlo. Que para mí es el mejor culturista por formas y demás. Culturista natural del mundo. Que ese, yo creo que no ha nacido nadie que le haga frente. Va a vacar. Ah, bueno. Ojo, la leche. Ese, ese ya va... Eso sí que ha generado mucha, mucha, mucha polémica, ¿no? Mira, ese señor, mira, ese señor mide menos que yo. Ah, ¿sí? Si no me equivoco, mide unos 65 y llega seco en 83 kilos. En lo que yo llego hasta... O sea, en lo que yo hago un volumen. Pero es más ancho que alto. Es brutal. Eso se saquea, ¿no? Y tiene unas formas terribles porque encima tiene una cintura de avispa que con eso se nace. O sea, tú los huesos de la cadera los naces así o así o como sea. Sí, sí, sí. Pues tiene unas formas, tío, una simetría increíble. Después no tiene fallos. No le falla el gemelo, no le falla el cuarice, no le falla el hombrazo, no le falla el peño, no le falla nada, tío. Fíjate, tío. Pero cómo tiene que lucir, ¿eh? Es una... Con esa estructura, unos 65, 80 y pico. Si él va, no tiene rival al campeonato. Si él va al campeonato, a ese tío no le gana a nadie. Eso te lo puedo decir yo, yo creo que... Pero bueno. Kevin mirando las discusiones. Ojalá que vaya. Ojalá que vaya y estaremos ya por el segundo puesto ahí. Ojalá, me encantaría competir con él. Es como el Messi, ¿no? Cuando Messi iba al Balón de Oro, que estaba nominado, decía, bueno, a ver si quedamos segundo. Sí, ¿no? Ojalá, ojalá que vaya. Me encantaría también. Sería un honor, tío, competir con él. Vamos a pasar al último tema, que son como preguntas más personales. Que estas me gustan a mí mucho. Quiero que nos cuentes, tío, ¿qué te pasó de niño? Para ser... Porque, tío, tú conociste el caso de Richard Sandrack. Sí, sí, sí. Era como considerado el niño más fuerte del mundo. Aunque luego, bueno, pues como que se notaba, era bastante evidente. Y se notaba que había dopaje por parte de los padres. Que, bueno, es una historia súper triste. Sí, sí, sí. Porque es tu propio hijo que le estás dopando en su fase de desarrollo. Pero es como, madre mía, se puede ser aún más temerario. Tú fuiste un niño extremadamente desarrollado y fuerte. Sí. Y se llegó a hacer incluso... Bueno, me falla la memoria. Se llegó a hacer como noticias sobre ti. ¿No sacaron una foto tuya en una noticia? Sí. ¿O te lo he soñado? Sí, sí me han sacado en varios vídeos que tengo por ahí en YouTube y demás. Sí me han sacado... ¿Pero no hubo una noticia de Canarias o algo? No, bueno, de cuando gané a lo mejor el campeonato del mundo y pusieron a lo mejor... La imagen de niño. Sí, sí puede ser. Es que me suena un montón de una noticia y salir de esa imagen tuya de niño. Sí, que se... O para contextualizar el campeón de Canarias y la foto de niño, ¿puede ser? Sí, 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 pues me suena a mí también. Es que se contextualizó a lo mejor cómo era yo de pequeño y puede ser. Yo de niño, mira, a mí todo el mundo, bueno, en mi familia, siempre me decían mis primas, a ver, la tableta de chocolate, la tableta de chocolate... ¿Siempre tuviste tableta de chocolate? Sí, sí, tenía seis años. ¿Con seis años? Seis años tenía un abdomen visible enmarcado. ¿Y qué hacías? Típico actividad de niño, quiere decir, no estabas a apuntar ningún deporte. No, iba... Eras movido, me imagino. Jugaba al fútbol, cogía la bici, ¿no? Bueno, pero como todos los niños, pero tú con tableta de chocolate... No paraba, tío, en el parque. Porque yo sin darme cuenta, también te digo una cosa, que ya con la edad después dije, hostia, en el parque pues había como una... El típico, ¿no? El tobogán y para llegar el tobogán había una barra. Yo hacía calisteria de niño sin darme cuenta, ¿vale? Yo hacía... Pero pedía el cuerpo, ¿no? Parecía un mono, tío, yo de niño. Y... Y te digo, desde muy niño todo el mundo ya me decía, oye, ¿tú te estás metiendo a algo? ¿En serio? Desde que tenía nueve, diez años... Es un tipo de adquisitión. Te lo juro, ya la gente me decía cosas, me decía, oye, tú... O de yo estar en la playa, a lo mejor con nueve, diez años, en la playa tranquilo, y decirme... Venirme a una pareja y decirme, oye, ¿tú entrenas en el gimnasio? Y yo, no, yo jugo al fútbol con mis amigos. ¿Tienes que ir al colegio? Sí, sí, no, en plan... Pues así, y yo desde cuando salió el caso de Richard Sandrack este, es más, yo dije, hostia, pues ese chaval es como yo, ¿sabes? Imagínate, en plan, me amarezco un poco a ese chaval, en plan... Pues siempre he tenido eso, buenas genéticas. Pues los gemelos, tenía unos gemelos muy grandes, mis primas siempre estaban diciéndome... Sayo, Kevin, ¿tenías unos gemelos de pequeño? Y es más, yo tengo fotos en mi casa. Gracias a las fotos que me sacaba mi madre y demás. Sí, me imagino que habré puesto fotos en la edición de niño, porque son impresionantes. Porque incluso no solo tenías abdomen, sino recuerdo como un poco de hombro. Sí, tenía los hombros redondos, tenía... Mira, esto pasa a veces, ¿vale? Hay casos así, yo a veces voy a la playa, a una playa que está ahí muy llena y demás, y tú vas caminando y te fijas que a lo mejor hay un niño que se nota tanto la musculatura de la espalda, los hombros, tal... Y tú dices, hostia, ese tiene buena genética, ese tiene buena forma. Pero eso es predisposición, buenos receptores de testosterona, eso es... Se nace con eso, ¿sabes? Yo ahí no tuve nada que ver. Igual que las formas que yo tengo, eso no es que yo lo haya trabajado yo en el gimnasio tampoco, sino tuve suerte también, en ese sentido. Es suerte, al final un poco de suerte también que tuve ahí que me tocase una buena genética, eso sí. Qué bueno, tío. Te planteas... Tú ahora estás viviendo en Gran Canaria. Sí. ¿Te planteas venirte a la península para quizás empujar un poquito tu faceta en redes sociales? Puede ser. Ajá. Puede ser. Por la carica que has puesto es como que primicia. No, no primicia. A ver, mira, yo tengo... Es que tengo... A mí me encanta Canaria, ¿vale? Y cuando un canario se cría allí es muy... Es muy difícil sacarlo o... No sé, o que iba a otro sitio, ¿sabes? Porque al menos a mí y a mi grupo de amigos nos pasa y estamos enamorados de aquello, tío. Siempre buen tiempo, puedes ir a la playa todos los días, la gente es muy amable, vas a todos sitios muy rápido, con que tengas un coche ya está, te vas a toda la isla. No sé, en un sitio barato también, la mayoría de las cosas es muy... Se pueden hacer muchas cosas, tío. Y hay mucho ocio, mucho turismo, tienes muchas cosas que hacer. Y eso de levantarte, y desde cualquier punto de la isla ves la playa, tío. Sabes que tienes el mar ahí. Eso, por ejemplo, aquí no lo tienes, ¿no? Pero puede que me venga porque, bueno, mi novia es de aquí, de Cáceres. Y nos lo estamos pensando también. Y de venir a la península, ¿qué zona tenéis pensado? Hablándote de playas y nada. Vente a Madrid. Me gusta mucho Málaga, tío. Me gusta mucho. Málaga tiene muy buena calidad de vida. Málaga. Málaga sería muy parecida a Canarias, salvando las diferencias. Málaga, Valencia, no sé, me gusta el tema... Ese costa, ¿sabes? El tema costa me gusta mucho. Hombre, si vienes a la península mirando un poco esa marca personal... Madrid, me recomiendo. No, de elegir playa, vete a Valencia. Porque ahí tienes más gente, ¿no? Para hacer colaboraciones. Málaga yo diría que vas a estar bastante solito, ¿no? Dentro de esta comunidad. Hay gente, sí, hay gente, pero que sí es verdad que en Valencia se mueve mucho más el tema bodybuilding. Valencia es como en España, donde ahora mismo más concentración de culturistas hay. Sí, sí, sí. Pues te digo, es una idea que tenemos también en mente, pero también estamos muy cómodos ahí. Yo vivo en un apartamento muy yulo ahí en Gran Canaria, en el sur. Sí, he visto los vídeos que es como típico de apartamentos de vacaciones. Sí, hay una... Que sales y tienes la piscina y luego tienes la playa. Sí, exacto. En plan, la piscina y playa. Yo tengo la piscina, tengo el gimnasio del hotel 5 estrellas del Baobab, todo hammer stretch. Fíjate. Se entrenó súper bien, súper cómodo, muy buena gente ahí, muchos amigos. Y luego está el tema de eso, también tengo la playa 3 minutos. O sea, tengo piscina ahí en el apartamento. No como he visto Valdivia, que es su propia casa, pero es comunitaria, pero está súper bien, tío. Sí, pero que vas a la playa de la que vuelvo de Tassón, se pudo ir a la piscina y a comer. O sea, que es como lo que hacía yo de vacaciones de niños. Exacto. Es como vivir de vacaciones. Y luego pues tengo mis dos perritos ahí y tengo un jardín grande donde los dejo ahí muy bien. Entonces, tendría que darse también la posibilidad de que el sitio donde fuera me aceptasen los perros, que económicamente me lo pudiese permitir. Claro. Son un par de cosas, pero... Sí, bueno, pero lo tienes que decir. Sí, lo tengo en mente porque es algo que también vendría muy bien. Mi intención, tío, es si todo sale bien, que espero, si la gente siga apoyándome como me está apoyando y cada vez más, pues el tema del código, con la Xpro, si marca personal la, digamos, la elevo un poquito más, pues todo puede ir a mejor. Yo puedo permitir también sacar más contenido e invertir más en todo esto, tío. Si me permites un consejo, potencia más YouTube. YouTube es muy potente. Me encantaría, tío. Porque además de YouTube, redirigir gente a Instagram es muy fácil. En cambio de Instagram a YouTube no te creas que es tan fácil. Es verdad, es verdad. Si tú consigues tener una buena comunidad en YouTube, en Instagram se refleja. Yo tengo el canal, tío, y te digo... Ese canal le falta... Sí, yo me estoy... Mira, tengo vídeos muy buenos que con mi biógrafo, se llama Perchoso, muy bueno. Él me hace los vídeos con un pedazo de cámara, todo en 4K. Los edita. Es brutal. Sí. Pero, ¿qué pasa? Que no está siempre, no puedo... Claro, hay que pagarle, no... Entonces yo... Ahora me lo estoy haciendo un poquito... Grabo con él a veces y otras veces pues estoy sacando yo mi preparación de aquí al Mundial pues con mi propio móvil. Sin micro, sin nada, los rasgos, me cojo el móvil, me grabo y... Eso es muy YouTube 2012... Sí. 12, sí, como muy... Sí, sí, la música la pongo yo, sale un poquillo más... Pero fíjate que hay gente que valora mucho esos vídeos. Hay mucha gente que detesta un poco lo que es como hacerlo demasiado profesional porque lo ven como muy artificial. Ya. En cambio, valora mucho el coger el móvil, hacer así y ya. Sí, sí, sí. Y si te atascas o si te equivocas lo sigues dejando. Hay gente que valora eso, tío. Yo la verdad que lo hago así muy yo, muy natural y muestro mi día a día y no sé, lo hago un poco más... ¿Cómo te ves en cinco años? ¿Te ves siendo padre? ¿Te gustaría ser padre? Bueno, si es una pregunta muy personal si quieres no la contestes. No, a ver, te puedo decir, yo... ¿Y cómo te ves en cinco años en general? Respondiendo la primera pregunta. Si quieres. Con permiso de Natalia que había deís la implicada, ¿no? Sí. A ver, sí, yo creo que en cinco años podría ser padre. Sí, es algo que está ante tus planes. Sí, pero antes quiero... Porque se hagan todo un pequeño Kevin más... Sí, a ver, te imaginas que sale ahí con buena genética también. Estaría guay. Pero sí que es verdad que primero me gustaría estar económicamente muy... mucho mejor, digamos, o más... Más estable. Yo vivo muy bien, mira, yo vivo muy bien como vivo ahora. En plan, vivo muy bien, yo hago mi alquiler y en verdad que no tengo lujos, pero mira, viajo, voy a comer, salgo al cine, quedo con mis amigos, voy con mi novia a muchos sitios, tengo todo pago. Tienes tiempo. Tengo tiempo. Que eso ahora es lo que más vale. Yo soy muy rico en tiempo, tío, en tener tiempo. Porque yo vengo de estar trabajando y de vigilante de seguridad, tío, y era lo que no tenía y ahora para mí es como que tengo una calidad de vida brutal. que te sientes rico aunque no estés moviendo unas cifras porque simplemente te organizas, tío. Sí, las cifras que muevo, pues mira, me dan para pagar mis cosas, no tengo lujo, no me compro un coche nuevo, no puedo comprarme una casa, pero oye, pago el alquiler, vivo bien, ahorro un poquito de dinero, viajo, o sea... Joder, firmaría. o sea, está bastante bien, pero sí que me gustaría ir a más, sobre todo para eso, para mejorar la calidad que puedo darle también a los vídeos. Claro. Seguir creciendo en redes sociales, seguir creciendo en todo esto y te digo, si la gente va apoyando, yo creo que puedo llegar a conseguirlo y a mí me gustaría, tío, de verdad me gustaría llegar a ser algo más en todo esto. ¿Tienes esa vena empresarial? ¿O eres una persona que te vas a centrar mucho más en lo que es en tu carrera como atleta? ¿O sí que te gustaría montar? Sí, yo te digo, si me preguntas en este año, este año voy a competir, voy a competir y estoy centrado en mí. Este año yo, por ejemplo, tengo, yo llevo gente, ¿vale? Asesoro gente y llevo un número y a lo mejor puedo coger tres más, tres más, cuatro más, de ahí no paso. Para no agobiarte, ¿no? No paso. Yo tengo un cupo y digo, yo de aquí no voy a pasar. ¿Por qué? Porque si no ya es contestar mensajes, hacer rutinas, corregir vídeos, corrección mecánica, todo. Y tengo que tener a mis clientes para dar un buen servicio, bien. Entonces, yo no voy a coger más, aunque gane menos dinero, me quedo con lo que estoy, pero quiero centrarme en yo terminar un entreno y decir, tengo que tener tiempo para mis entrenos, tengo que tener tiempo para mis hijos y horas de descanso, tengo que tener tiempo para mis perros, para mi novia, todo. Claro, un equilibrio, vamos. Sí, va mi vida primero y luego la economía. Eso este año. El año que viene que no compito, podría, me gustaría tener algo, o sea, ir cogiendo más gente también, ir creciendo económicamente, porque también tengo objetivos de, me gustaría comprarme un apartamento, tío, me gustaría comprarme un apartamento, es algo, sobre todo ahí, en el sur, en Gran Canaria, es algo que se puede sacar mucho partido, tío. Ah, rollo alquiler, viviendo así, no lo digo para vivir yo, sino para ir sacándole rentabilidad. Sí, sí, y si algún día te quieres retirar allí, pues te vas, me parece una idea espectacular. Entonces yo tengo ese pensamiento, no soy de invertir en cosas tipo Bitcoin, no soy de invertir en cosas así, pero esos son los objetivos que tengo y negocio, me va muy bien y estoy muy cómodo así, hay veces que digo, oye, se podría montar, no sé, algo tipo, entrenamiento personal, en un gimnasio, tal, pero como viajo tanto y me gusta ahora cómo estoy haciendo las cosas, el no estar en un sitio solo, sino que poder desplazarme, no tener ataduras con nada, me gusta más teletrabajar, ¿sabes? Claro, de momento. Sí, de momento prefiero, prefiero hacerlo como lo estoy haciendo. Chicos, parte final, espero que os haya gustado muchísimo, que estéis comiendo o algo, porque esto ha sido bastante largo, la gente tiene que comer. Yo empiezo, yo empiezo a hablar, tío, y vamos ya, me desarmo. Le toca a él preguntarme algo, si deseas, si te apetece. Sí, bueno, yo te empecé a seguir en la cuarentena, esto va a contextualizar todo esto, en la cuarentena, 2020, por ahí, empecé a verme todos tus vídeos, tío, y te digo, a mí me entretienen, me veo todas las misas, me hacen mucha gracia, tío. Torrete. Sí, sí, claro, claro. Activado. Y estoy siempre activado, y todos los domingos veo las misas, y me ayuda también a desconectar un poco de mi vida, no sé, y a reírme mucho también, tío. Claro. La parte de esporte, ¿vale? Los vídeos de los esquetes de esporte, pero ¿quién coño es tuyo del fitness? Eso te encanta. Eso es brutal, tío. Además, como no te lo esperas, ¿no? Muchas veces, y pum, lo incorporo. Eso es brutal, tío. Pues, mi pregunta era, ¿eres feliz la mayor parte del tiempo haciendo lo que haces? Hostia, es buena pregunta, ¿eh? Ahora sí, tío, pero sí que ha habido una época en la que entré como en una rueda de hámster, en la que, joder, ya no conseguía salir de ese bucle, ¿no? Como que había creado una dinámica de vídeos, que cuando intentaba, pues, suavizarme o lo que sea, porque no siempre te apetece ser igual de, de, no sé, cómo decirlo, de, de picante, ¿no? Y entré en esa dinámica, ahí sí que hubo una época en la que no era muy feliz haciendo lo que, lo que hacía, ¿no? Sino que más bien era, buscaba solo el resultado. Claro. Daba lo que la gente quería, como si fuera un espectáculo, como si yo me prostituiese en cierto modo. Sí, sí, sí. Pero yo no estaba bien, ¿sabes? Era lo que te pedían, pero no era algo que tú estabas cómodo haciendo en ese momento. Claro, y además pasa una cosa, Kevin, tío, que a lo mejor no me apetecía mucho, pero encima la gente como que lo exigía y lo demandaba demasiado y a mí cuando me piden mucho algo, si encima ya no me apetece, todavía genera como más rechazo. Claro. A mí insistirme y agobiarme, bueno, yo creo que a casi todas las personas, en el momento que te agobian, ya te genera una barrera de rechazo, ¿no? A mí me pasa con los vendedores, a mí me vienen los típicos vendedores y ese tipo de marketing que hacen, a mí ya me rechaza, porque es como, ¿no te pasa a ti, tío? Sí, como que pones tu escudo, ¿no? sí, Me pasaba algo así, tío, más me increpaba la gente, menos me apetecía, ¿sabes? Entonces entré en esa... ¡Ah! Joder. Y estaba muy... Sí, muy incómodo y ya no haces los vídeos con esa ilusión, sino en plan... Claro, me ponía la gana entre la cámara, pues un poco como en plan, voy a poner buena cara, ¿no? Ya. Y a lo mejor no me apetecía demasiado. Eso te estoy hablando de antes, ¿eh? De hace bastante. Ahora sí que estás mal... Hubo una época, no fue fácil, porque al final lo que dices tú, ¿no? Dar el salto de soltar cosas, ¿no? Pues a veces cuesta, ¿no? En tu caso lo de dejar el trabajo, pues como que cuesta, ¿no? Pues dejar de hacer un contenido que te funcionaba, cuesta porque dices tú, a ver la aceptación, ¿no? De esta nueva versión o de este nuevo tipo de contenido, ¿no? Me costó, pero fue también gradual y fue genuino porque fue lo que me iba pidiendo el cuerpo, en plan, me llegó un momento en el que dije, no puedo anteponer lo que quiere la gente a lo que quiero yo. Es un problema que le pasa a muchos youtubers, ¿no? Exacto. Que se ponen en un segundo plano, que todo pasa a vamos a dar a la gente lo que quiere, como no. Sí, al final... Conseguí salir de ahí, tío. Eso al final nunca acaba bien, tío. Claro, pero nada en la vida, ¿eh? Ya, si tú, por ejemplo, estás en una relación de pareja y estás anteponiendo todo de tu pareja por ti y tú estás aguantando y comiendo mierda que sin hablarlo y tal, acabas explotando. Tal cual. Lo mejor es fluir y hacer lo que también te apetece a ti, tío. Claro. Aunque la gente pide otra cosa, pero si en este momento, no sé, a mí yo estoy, por ejemplo, me siento muy identificado con eso porque yo estoy haciendo los vídeos para YouTube y estoy siendo yo tal cual y hay días que tengo una cara y hay días que tengo otra, depende, ¿no? porque, yo qué sé, a lo mejor tengo un mal día o dos días estoy mejor y tal y no intento estar siempre, no sé. No te fuerzas a estar siempre como con una vibra que no tienes. Exacto. Intento mostrarme como soy yo y como soy yo en cada día y a lo largo de la preparación pues se verá la evolución que vaya teniendo, pero intento ser yo en cada momento, tío. Yo creo que si hago realmente o grabo como soy yo y lo que me apetece grabar también en cada momento aunque no guste tanto a ciertas personas, al final lo estaré haciendo como yo quiero y como yo me siento bien. Te sentirás en paz contigo mismo en ese sentido. Yo cabe señalar que a día de hoy sí que estoy en un mejor momento en ese sentido de que ahora me siento bastante más liberado y he aprendido también a soltar porque me he venido a Madrid, he dejado de grabar donde grababa, he cambiado sitios, o sea, son pequeños cambios. También dejé el ejército que en su día fue como lo que te pasaba a ti. Bueno, yo creo que en mi caso es más grave porque dejar el ejército implicaba la pérdida de destino y si por lo que fuera me reincorporo me pueden mandar a cualquier parte de España, o sea, mi decisión, porque claro, tú si volvieses a tu trabajo... No, yo no me di exerencia, yo me fui. Claro, pero tú y eres algo privado, entiendo. Sí, sí, es una empresa privada. Lo mío es en plan pérdida de destino. Yo soy infantería, yo vuelvo ahora con la cabeza agacha. Necesito el chopo otra vez porque no tengo aquí para comer una lenteja, ¿no? Me dicen, me quedaría como pendiente de destino que se llama y luego en función de tu arma, infantería ligera, o sea, me canesada, perdón, me mandamos a regimientos de infantería, ¿sabes? Y entonces como, hostia, ahí con 37, 38 años, volver ahí como... Entonces implicaba eso, la pérdida de destino, entonces para mí fue un paso muy serio, ¿eh? Ya. Muy serio, pero lo hice y entonces aprendí a soltar y luego aprendí a soltar el momento que me vine a Madrid, que fue cambio de vivienda, cambio de sitio, Madrid, que paso de un pueblo de La Rioja a Madrid, que es como la ciudad más estimulante de España, ¿no? Que todo va como a una velocidad vertiginosa. ¿Y qué tal te va yendo aquí? O sea, lo lleva... Te da hasta bien, te da hasta bien. Tío, me ha aclimatado mucho más rápido de lo que imaginaba. También tengo mucha suerte de lo que te comenté afuera de cámaras, que mi compañero de piso es como un hermano ya, es un tío con... Es que nos llevamos súper bien. Da gusto contra gente que te ayude, tío. Es una persona, tío, que es majo. Es lo que lo veníamos hablando el otro día, que decíamos, no entendemos a la gente que no es maja, que se esfuerza en no ser maja. Y digo, pues si lo fácil es ser majo, ¿no? Pues es que es majo y ya simplemente no se complica la vida y hemos congeniado muy bien, entonces en ese sentido he tenido mucha suerte y luego también me ha aclimatado rápido a lo que es trabajar en otro sitio, en una oficina, me he montado todo así, he disociado porque antes me agobiaba trabajando en casa, ahora trabajo en la oficina, tengo que coger el coche, me desplazo, que quieras o no, pues a nivel mental... Cambia el chip. Claro, cuando yo cierro allí, no sé por qué, pero ya no soy youtuber. Sí, sí, sí. Pero antes trabajando en casa era como que siempre era papizorro, ¿no? Ya, o se te ocurría una cosa de si voy a grabarlo ya y ahora ya desconectas un poco y... Es que yo, claro, mi salón, yo antes, mi salón era mi sitio de grabación y mi sitio de edición, ¿sabes? Era como... Claro. Y entonces tú estás con el pijama, estás desconectando, viendo la tele, pero es que, joder, lo que tenía enfrente era donde trabajaba. Tú imagínate vivir, trabajas de pastelero, vivir dentro de tu pastelería y ves todo lo que es los pasteles, ¿no? Sí, sí, sí. Pues algo así, tío. Mentalmente, al final, es como que estás metido siempre en la misma... Y eso me agobiaba, entonces conseguí salir ahí. Y muy contento, tío. Qué bueno, tío. Vale, era que te vaya así de bien, de verdad. Motograd, tío. Estás como un roble, la madre que lo parió. Mira, mira, tú. Esto de la lucha canaria, la madre que lo parió. Claro, la lucha canaria, tú, por ejemplo, en un enfrentamiento en la calle, hostia, tú le coges a un poco entre lo fuerte que estás, también siento gravedad bajo por la altura. Ahí la lucha canaria, para quien no lo sepa, es simplemente... No hay golpes, ahí no tenemos golpes. Eso es derribar al oponente y ganas el punto. Pero sería como la lucha libre, ¿no? Parecido. La lucha libre... No es la lucha libre olímpica, es muy parecida, ¿no? Sí. Pero para que lo hagas en arena, ¿no? Sí, es en arena y lo que pasa es que no puedes tocar el suelo con nada que no sea la planta de los pies. Si tú pones la mano, la cabeza, el culo, incluso la rodilla. La rodilla, estás eliminado. Entonces tienes que buscar la manera de que el contrario toque alguna parte de su cuerpo, así. Entonces los luchadores son muy buenos proyectando. El derribar a la gente, llevarlos al suelo, muy bien. Y después hice judo y grappling también. O sea, me gusta mucho el suelo. Todo lo que es deporte... O sea, striker no, pero si tú le echas la mano a uno, ya la tienes jodida, ¿no? Yo, mira, me encanta el boxeo, me encanta el kickboxing, MMA y tal, pero a mí lo que mola de yo practicarlo es el agarre. Es como una serpiente. Sí, sí, sí. ¿Te gusta lo que...? ¿Has tenido que poner en práctica alguna vez en la calle en defensa personal o algo? Sí. De chaval, ¿no? Sí, de chaval, después, no sé, con algún amigo, alguna riña en el fútbol, ¿no? Así. Sí, alguno se lleva alguna levantada. Y luego en el trabajo. El trabajo, es más, tuve una lesión de hombro. Tuve una lesión de hombro y yo siempre soy un tío de, bueno, como tú me has visto, ¿no? Tengo mucha mano izquierda, yo tengo mucha cordura y a las personas yo me lo intento llevar con las palabras. Yo digo, a lo mejor me dice mi jefe, mira, este tío está bebiendo, ese tiene aquí fuera. Y le digo, mira, te tienes que ir y tal. Y dice, no, yo de aquí no me voy a ir. Y le digo, mira, está mi jefe ahí detrás, tío. Yo tengo una familia que alimentar, tengo hijos, le digo, ¿sabes? Apelando allá a los sentimientos del borracho, ¿no? Le digo, tengo hijos y tal. Si mi jefe ve que yo no te he hecho para afuera, me van a hallar de aquí, tío, y que no han alimentado a mi familia, usted o yo. Y ahí muchos te decían. Qué cabrón, pero ese discurso suena muy prefijado, ¿eh? Con el trabajo de nadie, yo no juego con el trabajo de nadie. Y al final, puñito, bro, pero había, bueno, hubieron dos que... A ver, yo esto lo he escuchado muchas veces. Ah, bueno, perdón, termina. Hubo dos que... Hubieron dos, uno cogió, me dijo, uno de ellos, recuerdo, que fue el de la molestia en el hombro, me dijo, me la suda, tal, yo de aquí no me voy, y tal. Y dije, venga, venga, lo... Lo toqué un poco, en plan de, venga, tienes que irte, tal, y a mí no me toques, tal. Y ahí ya... Ese fue un poco horror tuyo también. Sí, pero... Y no hay que tocar. Igual, dentro de lo posible no hay que tocar. Sí, sí, pero ya cuando no me quede otra, ya tengo que... Yo al final, mi trabajo es físico, digamos. Sí, que también si no te está haciendo caso... Sí, y ahí lo proyecté en seco. Lo proyecté, lo llegué al suelo y lo tuve que engrilletar, que casi no lo engrilleto. El tío no me daba las manos. Lo tenía en el suelo, me revolví con él y lo tenía aquí de... Le tenía un mataleón en ello y yo tenía los grilletes aquí atrás, en la cadera. Entonces, le dije... Vino un compañero mío y... Y le dije, pone los grilletes, ¿no? Mi compañero, porque yo si lo soltaba, el tío se me reviraba, me pegaba un piñazo o algo. Claro, pero un mataleón controlado. Claro, un mataleón y controlado. Un mataleón lo deja sin... Y el tío era así, agarrándose y no... Y digo, yo le daba las manos a mi compañero y el tío no tiraba las manos. Pues cogí y le digo, aquí lo podemos hacer de otra manera. Como no, le dije, como no le den las manos a mi compañero, te lo juro, que te dejo dormido y te los pongo dormidos. Me da igual. Y empecé a apretarlo y ya cuando estaba el tío medio en lina y así... Y ahí dio las manos y ya se lo llevó la policía y tal. Cuando vio la muerte, cuando vio las puertas del cielo abrir... Sí, sí, ya hizo... Y luego tuve eso, alguna... algún toque de atención que le tuve que dar a alguno también, pero porque... No sé, se volvía loco ahí en el casino, empujaba a la gente... Ya... me dieron también un... Piñazo. Un piñazo, tuve un juicio también, pero favorable a mí. Yo siempre he escuchado que un buen portero de discoteca en estos casos es el que psicológicamente no sabe... Sabe tratar a la gente, al final... Yo en seis años... O sea, evitar la pelea ante todo, lo que es el enfrentamiento físico. Yo en seis años que tuve ahí solo tuve una denuncia, solo que la gané yo, porque él fue en el área de yo primero y luego... No... O sea, tuve en controlazos, pero te puedo decir que a lo mejor veinte en seis años, que eso me necesito todas las noches trabajando. O sea, es poco. Fíjate. Es poco. Está muy bien. Chicos... Ahora sí. Ahora sí que sí. Voy a dejar sus redes sociales en la descripción. Espero que os haya gustado mucho. Kevin Hernández, un tío muy majete. ¡Viva Canarias! Muchas gracias. Y nos vemos en próximos vídeos. ¡Hasta luego, chicos!